Muy bien, nos vamos a otro plano del que ser informativo. Durante la semana ha habido una suerte de polémica por la situación que se da con el proyecto del nuevo edificio para el Hospital San José. Por una parte, los recortes presupuestarios que está haciendo el Ministerio de Salud, pero localmente y puntualmente para la zona, la información de que la compra del terreno para la construcción del nuevo edificio estaría con signos de interrogación a partir de una presentación en la Contraloría General de la República. Quien dio a conocer esta información es nuestro siguiente invitado, el concejal de Melipilla, Javier Ramírez. ¿Cómo se entera usted de esta situación, Javier, de que estaba entrampado, entre comillas, la compra del terreno? Bueno, hola Julio. Saludar a todos los televidentes y comentarte que esto, principalmente tengo noticias porque soy melipillano. Y entre los melipillanos, los vecinos de la ciudad, solemos conversar de este tipo de temas. La familia González, que tiene una sociedad que se llama Agrícola Santa Cecilia, fue uno de los oferentes para poder postular a ser parte de que su terreno fuera donde se iba a emplazar el nuevo hospital de Melipilla. Recordemos que siempre se nos dijo por el Servicio de Salud Occidente que eran siete los terrenos que habían postulado y que uno de ellos necesariamente no había cumplido con los requerimientos porque no se encontraba con aptitud urbana y era rural. Justamente este es el terreno que no se analizó y que reclama la Agrícola Santa Cecilia a objeto de poder representar al Servicio de Salud Occidente por intermedio de la Contraloría de que se ha cometido un error grave porque a objeto de los antecedentes y a la luz de los documentos que ellos han presentado a la Contraloría efectivamente es un terreno que por lo demás que todos los que somos melipianos sabemos de que es un terreno con aptitud urbana. Este es un terreno que está tras la vía Galilea, en su costado se está a puertas de entregar los altos A y B, en otro costado tiene un colegio, es un terreno que tiene hace mucho tiempo aptitud urbana y eso también se refleja o se establece en un certificado de informes previos entregados por la Municipalidad de Melipilla. Javier, ¿cuál es el peor escenario que podría darse en esta situación? ¿Que la Contraloría le encuentre la razón a la familia González y haya que hacer todo de nuevo? Bueno, dentro de lo que solicita la familia González es específicamente aquello que acá se vuelva a plantear un proceso de licitación para que se restablezca el derecho que ellos tienen de que su terreno sea analizado, por lo demás un terreno que está muy por debajo del valor del sitio que prefirió esta Administración de Salud. Es un terreno que contaba con todas las aptitudes de suelo, que no está emplazado en un lugar inundable, que no tiene problemas de contaminación de Napa. Es un terreno que por lo demás está bastante bien ubicado en relación al desarrollo urbanístico que tiene el emplazamiento propiamente tal. Julio, si es que la Contraloría dijera que la familia González, que la Agrícola Santa Cecilia tiene razón, acá lo que va a hacer es que no va a tomar razón de la compra que quiere hacer el Servicio Salud Occidente del nuevo terreno para la construcción del hospital y va a ordenar que se realice una nueva licitación. Y si la Contraloría, al revés, le da la razón al Ministerio de Salud, ¿queda algún otro camino para quienes se han sentido afectados? Bueno, si la familia lo determinara, pudiese recorrer a la justicia. Acá hay herramientas no solamente administrativas, dadas o resguardadas en el pronunciamiento de este ente Contralor, sino que también hay acciones que pueden ejercer ante los tribunales de justicia, como por ejemplo un recurso de protección, donde podría intentarse inclusive una orden de no innovar por parte de la familia. Háblenos con peras y manzanas. Lo que significa una orden de no innovar es que los tribunales establecen de que ningún hecho que esté desencadenándose dentro de este proceso de compra puede seguir adelante. Ok, o sea, separa la compra. Separa la compra, separan los procesos desde el Servicio Salud Occidente, desde la misma Contraloría, también ya ella retardaría su conocimiento, porque esto ya pasaría a manos de la justicia. No he tenido el antecedente si la familia va a tomar esa decisión toda vez de que haya un pronunciamiento negativo para ello, pero perfectamente, y como abogado lo puedo decir, es un camino viable, es un camino que está establecido en otro Estado de Derecho y por lo demás también lo pudiesen intentar. No solamente por la vía del recurso de protección, sino que también hay otras acciones que están establecidas en la misma ley administrativa sobre las cuales ellos pudiesen recurrir. Ok, y eso es un tema que está en desarrollo, que no está terminado todavía. No es un tema terminado, pero es un tema que por lo demás nos asusta, Julio, porque es otra desinteligencia de este Servicio Salud Occidente, es otra desinteligencia de Vladimir Pizarro y su equipo, que por lo demás nos cambió un proyecto que debiese estar en desarrollo. Si esos 3.000 millones de pesos que hoy día se quieren ocupar para comprar un terreno que no sabemos dónde sería ni dónde se va a construir, pueden estar hoy día invirtiéndose en avanzar en las obras del Hospital de Melipilla. Recordemos que estaban inclusive ya licitadas las obras preliminares. Recordemos que este iba a ser un hospital que se iba a construir en etapas y que por lo demás ya tendríamos maquinaria trabajando en ese hospital que lamentablemente por esta torpe decisión de administración que ha sido ahí donde gracias lo único que podemos saber es que el Hospital de Melipilla está en vilo, que al parecer es otro fantasma más dentro de los muchos hospitales fantasmas que ha estado predicando este gobierno en muchos lugares, como por ejemplo también en San Antonio, Julio. Ok, Javier, le agradezco la visita a Cable Noticias. Muchas gracias, Julio.